El secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, destacó que está en proceso la extinción de la agrupación Fuerza Civil, pero por lo menos sigue trabajando, aunque ya se tienen reuniones para el cambio de imagen de las patrullas y el personal se incorpore a la policía estatal, reconoce el funcionario. Hasta el momento tengo entendido que por parte de FGR 2 y por parte de Fiscalía 3. No era un operativo aquí recordar que era un evento de un bloqueo donde había personas que estaban impidiendo las vías de comunicación, agresivas, sin embargo, obviamente eso lo están atendiendo ya las fiscalías y en su momento ellos determinarán lo correspondiente. El gobernador es un proceso que tiene sus pasos. Por lo pronto nosotros ya hemos tenido reuniones, ya sabemos dónde vamos a capacitar al personal, dónde lo vamos a ubicar, la parte de cambiar los logos también de los vehículos de Fuerza Civil a la policía estatal. Del proceso en contra de los elementos sigue su curso y serán las fiscalías, federal o del estado, quienes hablarán al respecto, respetando así el proceso judicial y legal. Mientras tanto se encuentran estos esperando y trabajando, respetando todos sus derechos laborales. Luis Antonio Ortega, RTV, más noticias.